Fuimos luces recorriendo mundos de una transformación Nos dejó hasta aquí y un cuerpo humano nos crezó Libres por completo nos hicieron, sin saber caminar Aprendimos que el movimiento es primordial Esto es revolución, un cambio permanente en donde nada es para siempre Y donde no hay final Esto es la evolución El plan perfecto en donde aprende quien decide hacerlo Y a veces suene La muerte no es fuerte, también es evolución Como el árbol que da fruto y crece Que verde se emisió y el otoño fue, que desnudo mostró su piel Mil palabras no son nada a veces, si no vas a escuchar Algo pasará, te vas a despertar igual Esto es la evolución Un cambio permanente en donde nada es para siempre Y donde no hay final Esto es la evolución El plan perfecto en donde aprende quien decide hacerlo Y a veces suene La muerte no es fuerte, también es evolución El plan perfecto en donde aprende quien decide hacerlo Y a veces suene Y a veces suene El plan perfecto en donde aprende inmensas